Que yo vi tu foto y me puse loco Yo dije por Dios que linda muchacha con la que yo me choco Yo se como es jugo de coco En Photoshop no te retoco Pero estoy esperando pa' ver si te toco Yo ya soy un hombre y no un niño que se come los mocos Por eso estamos claros que vos me das luz como un foco Y desde entonces el cariño se hizo grande ya no era poco Tengo siempre tu presencia y no me soco Lo que yo te entrego te lo doy y no te lo boto Me hace temblar como un terremoto con un maremoto Porque sos más hermosa que la flor del loto Mi amor dame tu número que acá mismo lo anoto No perdamos tiempo vamos así te planto mi poroto El colchón está roto pero de todos modos yo revoto Yo se que vos me tenés un hambre eso yo lo noto Yo te voy a sacar pasear en moto por Villa de Boto Mira preciosa está todo en decisión tuya Después de tanto tiempo que nos conocemos Y todavía no nos convencemos y lo veremos Mira porque no hay mucho pa' ver Preciosa es momento de hacerte respetar como mujer Ese no es un hombre aunque sea adulto De que sirva un ramo de flores acompañado de un insulto Voy a rendir tributo y no con culto Porque eso tendría que estar oculto No me voy a hacer un tatuaje con tu nombre no es lo mío Mira si después nos llegamos a pelear va a ser palío Porque estás al frente de un tipo que siempre va a hablarte en serio No te voy a decir de que yo sin vos me muero Porque esas cosas no existen Y lo sabes, sabes que el negro dollar siempre te va a querer Mira no es que sos pa' mi lo más importante del mundo Porque también está mi gente y no es que lo tuyo este es segundo Aunque gran parte sos vos Y no me olvido prefiero estar con vos Aunque sin vos mi vida igual tiene sentido No es típico romántico y se siente Porque no hablo boludez Se digo cosas coherentes Que preferí un fiel que respete tu nombre Sincero que te trate como lo haría un verdadero hombre O alguien que te empalague con palabras que hipnotizan Como Arjona y cuando va pa' casa te da una paliza Esto es simple, vamos siempre al grano común Tiene que ser sin salir de la realidad Después de tanto tiempo que nos conocemos Y todavía no nos convencemos y lo veremos Mira, porque no hay mucho pa' ver Preciosa es momento de hacerte respetar como mujer Ese no es un hombre aunque sea adulto De que sirva un ramo de flores acompañado de un insulto Voy a rendir tributo y no con culto Porque eso tendría que estar oculto Y no hay más na' ok Mira Que no hay mucho pa'24 ¡Suscríbete al canal!